Aquí en el Teatro Pañol, ¿te acuerdas? El año pasado, mes de la nostalgia, aquellos fueron los días. Impresionante, la verdad, quedamos sorprendidos. Son unos músicos bárbaros. Brillante, brillante. La verdad que algo sensacional, terminó como terminaba siempre. Entonces uno se emociona. Es muy lindo. Muy bueno, muy buen espectáculo. La verdad que se lo tenía que repetir. Realmente me asombró. Se le llenaban los ojos de lágrimas a uno, ¿viste? Porque recordaba momentos muy felices que he vivido. La calidad que se brindó fue un espectáculo de alta gama, digamos. Este sábado 22, a la hora 21, aquellos fueron los días por Canal 6. La, 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 la. Gracias por ver el video.